Luego de una larga trayectoria de actividad productiva y una parada de 20 años, la compañía minera CanCan fue adquirida por nuevos controladores en el 2021, con el compromiso de poner sus mejores recursos para hacer de esta operación un proyecto exitoso. Ubicada en Petorca, región de Valparaíso en Chile, a 1.200 metros de altitud, la mina subterránea extrae unas 2.000 toneladas mensuales de mineral y tiene el desafío de escalar a 5.000 en los próximos 6 meses. Para enfrentar con éxito este crecimiento, CanCan buscaba compresores altamente eficientes y lo suficientemente resistentes para operar en las condiciones extremas de una mina subterránea, como el exceso de polvo y las temperaturas cambiantes del sitio, que pueden alcanzar más de 40 grados durante el verano y temperaturas bajo cero en invierno. Los equipos Atlas Copco son la combinación perfecta para las exigencias de una mina subterránea, donde se necesita reducir emisiones y tener rendimientos adecuados bajo condiciones de alta polución y temperaturas extremas. Y nuestros clientes pueden dar fe de las ventajas que esto conlleva para una operación eficiente. Los compresores Atlas Copco se ven sometidos de forma permanente a condiciones adversas, ya sea climáticas o del entorno. Por ejemplo, hoy en día tenemos 37 grados de calor en verano, pero en invierno la temperatura puede fluctuar entre 4 a 5 grados bajo cero. Si a eso además le añadimos la presencia de material particulado de suspensión o hacemos la comparación del ambiente al interior de mina, donde se le añade la presencia de gases, presencia de humedad. Independiente de todo eso, los equipos siguen funcionando de manera óptima y por las condiciones adversas, ya sea afuera de mina o interior de mina, estos compresores no fallan. Los compresores son fácilmente remolcables. Cuentan con Hard Hat, una cubierta de polietileno fuerte, liviana y de densidad media, resistente a la corrosión, los golpes y la decoloración. Registrada por Atlas Copco. Esta tecnología garantiza máxima robustez en aplicaciones exigentes. Remolcable y transportable, nuestra gama de compresores de aire está siempre lista para usar. Donde quiera que necesite aire comprimido, nuestros potentes compresores portátiles le facilitan al máximo la operación, el transporte y la capacidad de maniobra en las condiciones más extremas. Un socio donde la sostenibilidad y la resistencia se encuentran. Atlas Copco. El hogar de las ideas industriales.